Hola, buenas tardes, los saludo este viernes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com Del 14 al 17 de noviembre se realizará la edición 2014 del Buen Fin, en la que los comercios establecidos ofrecerán una variedad de descuentos en su mercancía. Anunció lo anterior al presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Gerardo Sermeño Pérez, quien mencionó que están en la etapa de afiliación de los comerciantes participantes. Aseguró que se espera que más personas se vean beneficiadas con estos descuentos y se están haciendo las gestiones para que algunos trabajadores puedan recibir adelanto de parte de sus aguinaldos a fin de que puedan participar, aseguró Gerardo Sermeño. A partir de mañana, la gasolina Magna rebasará el costo de 13 pesos al ubicarse al 13 pesos con 4 centavos por litro. Un incremento de 9 centavos respecto al mes pasado, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas. La gasolina Premium y el diésel registraron un aumento de 11 centavos por litro para ofrecerse a 13 pesos con 78 centavos la Premium y a 13 pesos con 61 centavos el diésel. Adriana Marbeli Costanzo informó que los comerciantes establecidos del Centro Histórico vigilarán de cerca el uso que se da a los ingresos que se obtienen por el servicio de parquímetros, así como las obras que se realizan en el primer cuadro de la ciudad y el esquema de seguridad que se implementa en la zona. Esto lo aseguró la presidenta de nuestro centro durante la presentación del plan de trabajo en el marco de la reunión mensual de los comerciantes afiliados a la organización Nuestro Centro. Marbeli Costanzo aseguró que se mantendrá en contacto directo con las autoridades del gobierno con el objetivo de mejorar la situación del centro histórico. Esta, toda la información que surge y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.